El partido que tenemos que ganarlo, también nosotros si esperamos ir al Mundial, ganando un solo partido en la eliminatoria, eso es pura ilusión, así que no tenemos que salir y ganar el partido, que es lo que nos toca. Y bueno, lo lastimoso es que hay que esperar resultados. Y lo positivo dentro de todo, que siempre trato de buscar lo positivo, es que nosotros ganando por la mínima y en otro resultado también perdiendo por la mínima, nosotros tenemos la opción de pasar al repechaje. Es lo negativo, si se puede ver, sabor de boca, no te voy a decir un mal sabor de boca porque yo tengo mucha ilusión y mucha confianza de ir al Mundial. Mal sabor de boca sería que no pasara, me explico, así que por ahora no quiero pensar en mal sabor de boca. Lo que quiero pensar es que lastimosamente dependemos del resultado, es la verdad, nosotros no tenemos que hacer caso omiso a eso, pero bueno, nosotros no es nosotros, tenemos que ganar el partido, estamos en la situación porque hemos dejado de ir a algunos puntos en casa y es lo complicado, ¿no? Va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado y lo que nosotros no podemos caer es estar en expectativa de qué está pasando en otro partido. Yo soy claro, o sea, nosotros tenemos que ganar nuestro partido porque tenemos que ganarlo y si está para nosotros, estará. Yo creo que, bueno, defensivamente hay que tener mucho cuidado a Estados Unidos, siempre en pelota quieta tiene muy buenos jugadores que van por arriba, pero también ofensivamente tenemos que aprovecharlo mucho, creo que podemos hacerle mucho daño también a Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!